¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habíamos probado la demo y la habíamos subido al canal en su día, la demo de Monster Hunter Rise Y os gustó bastante E introduce este Monster Hunter Rise cosas interesantes Lo de montar behemoth, bueno, monstruos Lo del gancho Tiene muy buena pinta Ya sabréis, los que habéis visto la serie Bueno, la mitad de la serie de Monster Hunter World Que yo no he jugado mucho a la saga Monster Hunter He jugado un poco al Freedom United, creo que era el de PSP He jugado a alguno que otro de ese Bueno, al World también Pero bueno, no soy ni mucho menos un experto Seguramente muchas de las cosas de este Monster Hunter Rise ni las sabré Pero bueno, también me podéis ir ayudando Podemos ir también adentrándonos a esta saga Y vamos allá No me extiendo más Voy a dar una nueva partida porque he creado una antes Pero ni he jugado casi He visto la creación de personajes y tal Pero ni he jugado Y vamos a ver, vale Nos creamos el personaje Recordad que este es de Switch, eh Abandonamos las consolas de Bueno, Play 4 y Xbox One Que fue donde salió World Y nos metemos de nuevo en las portátiles Que es donde ¿Cuál nos ponemos? El primero, yo creo, ¿no? Yo en cuanto a crear personajes No soy mucho de toquetear muchas cosas, eh Suelo cambiar el pelo, la vara y poco más Vale, bello facial, peinado Vamos a cambiar estas cosillas Gráficamente No luce tanto como el World, obviamente Pero yo creo que está bien Está bastante bien Encima creo que no tiene tiempos de carga En los mapas O sea que eso también me gusta Y encima tiene lo de los perretes Que a mí me mola un montón Vale, ¿qué peinado nos ponemos? Pues uno cualquiera, no sé Uno que no sea muy repelente Y me valdría Casi me tiro por este Aunque tampoco me convence A ver, luego vamos a llevar casco Y no se nos va a ver Pero O el básico Vale Va, este mismo, venga Que es el que tenía antes Cejas no las voy a cambiar Voy a cambiar el bello facial, venga Aquí sí que le voy a poner barba O bigote Bigotaco Tampoco están muy bien hechas Que os digan las barbas Pero bueno Vale No me convence mucho tampoco Va, pues le ponemos esta Y pintura facial No le suelo poner yo pintura facial Está todo en cero Vale Venga Ropa Esta ropa no importa para mucho Porque después llevamos las armaduras Y eso, o sea que tampoco Es muy relevante Nada, esta le ponemos Color le dejamos este La voz Pues el 1 Y todos los ajustes, vale Gestionar sets Confirmamos Venga Sí Vale, aquí el nombre Está claro, ¿no? Macana Martillo Macanita Es correcto Y vamos con el perro Esto es una de las novedades Del Monster Hunter Rise Los perros Modelos Creo que tengo el DLC No lo he reservado el juego Pero no Me ha venido en la caja Como un bonus de reserva Para ponerle una esquina al perro Me imagino que la pondré luego, ¿no? Y... Es que son muy chulos estos perros, ¿eh? Es lo mejor que tiene Monster Hunter ahora mismo Los perros Realmente podemos escoger cualquiera Porque después podemos cambiar las cosas El pelaje Este mismo me gustaba El color Y... Venga, sí Tenemos color de diferentes partes Este... Estoy intentándolo hacer similar a mi perro Pero va a ser difícil Venga, sí, está bien Así me gusta Así me gusta Ojos ¿Qué ojos puede tener? Vale, ¿y este que tiene como sin ojo? Vale, pues yo me quedaría con el 4 Este es muy simpático Pero nunca abre los ojos aquí No, creo que no Vale, pues casi que me quedo con el... Con este Este me gusta Y vale, y color de los ojos Azul Venga Orejas ¿Qué orejas tenemos? Estas me gustan, ¿eh? Cola Vale Esta Ropa Madre mía Todo lo que podemos poner aquí Le ponemos esto azul también Y así va Combinamos con los ojos, ¿eh? Está todo pensado aquí O morado Me gusta el morado, pero... Creo que el morado se lo puse al otro personaje O sea que vamos a ponérselo azul Voz Uno Estándar Y listo Ahora tenemos que hacer... Bueno, voy a poner el nombre Paul Como mi perro Ahí está Pokémon Correcto Y por último el gatete Voy a hacerlo un poco rápido Porque tampoco quiero Daros la chapa aquí Con el creador de personajes Este me gusta Más o menos me gusta todo O sea que lo voy a dejar así Ropa Voz Tipo de apoyo Sanador Asistente Lucha Bombardero Recolector Yo creo que igual me tiro Asistente no me disgusta Porque es poner trampas Y eso, ¿no? Sí Pero igual tiro a sanador Para ir un poco más... Seguro No sé cuál será mejor aquí Pero bueno Vale ¿Cómo llamo a este gato? ¿Cómo llamo a este gato? ¿Nombre de gato? Pues mira Le llamo No se me ocurre nada Ahora mismo Tal como suena Ahí está Vale Sin datos No sé si le puede cambiar Los nombres luego Pero bueno Ahí está Originalidad Al máximo Es que el nombre de gato O meao Misifu Poco más Se me ocurre No sé No sé Vale Hay dos formas de usar el multijugador Mediante la sala O enviando peticiones Venga La intro No sé de qué va la historia de este Realmente En el Monster Hunter Tampoco es que Cuente mucho Las historias Vamos Ahora tiene su lore Tiene sus cosas Pero No es lo principal del juego Pero vamos a ver De qué trata esta stirra ¡Vamos! 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 ¿De qué? ¡No es! Núías ¡Mino! ¡Tú! ¡Tú! ¡Hinoé! 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 ¡Lac! ¡Hero! 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 Hacke! ¡Hero! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 en las cinemáticas, yo creo que es mejor que me quede callado, y ya vosotros si queréis verla, la veis y si no, la asaltáis aquí estamos, este es el pueblo bueno, diría que es un pueblo nuevo, ¿no? en Monster Hunter y Mercader, ¿vale? me han dicho que te han aceptado en el gremio de cazadores felicidades, ahí encontrarás pociones, curativas y otros objetos que te ayudarán en tus cacerías, suelo tener de todo y hago descuentos, ¿vale? pone artículos a mitad de precio, ¿vale? rebajas para comprar algo vale los empaquetaré y te los enviaré cuando te venga mejor ahora, duro como el acero Hammond el herrero venga aquí podemos cambiar la cámara, ¿vale? controles básicos herrero me estoy preparando para el frenesí bueno si habéis saltado la cinemática de antes el frenesí es como un un evento que hubo que vinieron muchos monstruos a atacar la aldea y casi la arrasan por completo vale, el equipamiento hace el cazador marcar la diferencia entre ganar o perder la chapita aquí encontrarás todo lo que necesitas fabricar o mejorar bueno, sí lo que es un regalo de toda la vida pues ahí lo tenemos y ahí tenemos contratar camaradas ahí adelante en la plaza camarada vale Lori o Yori Yori no está al mando vale vale lo está luego le digo vale me van a enviar todo básicamente y la casa de Yomogi que será para la comida eso parecía que estaban cocinando algo esos gatos no sé qué estaban haciendo el indicador cordóptero esto es una de las cosas nuevas aparece en la parte inferior de la pantalla y ciertas acciones como los cordo amarres o realizar cordo sprints harán que baje para más detalles ta 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 acciones cordóptero perfecto vale habla con la chef que es aquí no si mira era la cocina eso cada día debería desayunar Dango uy creo que ahí está había hablado con la que no era vale nos han aceptado perfecto la típica comida marchando mega pedido todo lo que compres se enviará automáticamente al baúl vale los Dango y vale que bien te queda parece hecho expresamente para ti aproveche y voy a la sala de reunión para registrarte como cazador maestro joyo y registrate vale vale a ver la caja esta uy no me deja todavía tengo que ir allí venga entramos ¿quién es esta? hoy joyo el maestro del gremio vaya hola macana te lo has tomado con calma es que acaso se te ha pegado las saunas seguramente ya lo sepas pero yo joyo soy el maestro del gremio de esta sala de reunión ¿cómo? ¿tu registro en el gremio? sí te iba a hablar de ello justo antes de que me interrumpieses de haberme dejado terminar te habría dicho que ya no hacemos las cosas así hay que evolucionar se acabó el engorroso papeleo y dejarse la muñeca firmando páginas y páginas basta con tener mi visto bueno ya puedes decir que perteneces al gremio vamos ya estamos debo informar al gremio acerca del estado del frenesí lo siento mucho pero podrías ir a hablar con Ginoa y ya te explicará cómo funciona esto de las misiones he oído las noticias que pasada antes de que vayas a ver a Ginoa ven aquí un segundo tienes que ponerme al día con lo que te ha ido pasando vale continuamos aquí ha habido un pequeño problema es que he seguido grabando y estaba silenciado pero bueno no importa porque lo único que he hecho es hablar con esta chica me he desbloqueado la primera visión he hecho la primera visión que era el tutorial literalmente de hecho es la misma visión que hicimos en la demo que era simplemente hacer con los controles y tal o sea que casi mejor que no la veáis porque era un peñazo y nada he vuelto de esa misión y ahora no sé qué tengo que hacer exactamente hablar con Ginoa vale he hecho ahí un fail de grabación pero es que casi es mejor porque era una misión un poco chapa os explico ahora los controles por si acaso y ya está los conceptos básicos vale menos mal que me he dado cuenta de que estaba silenciado porque si no me tiraba aquí jugando y hablando solo venga pues cogemos las misiones disponibles tenemos estas misiones y si entramos donde estábamos justo antes en la cuevilla esa hay otra chica que nos da misiones diferentes misiones de aldea misiones de entrenamiento las de entrenamiento creo que son para mira esta es la que he hecho ahora aprendiendo a montar esta creo que es la otra que había en la demo para aprender a montar los los monstruos y los principios de la captura vale vamos a una misión algo ahí más de acción ¿no? y ¿cuál? 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 ¿forajidos? bueno no es mucho pero vamos con esta venga todavía no hay un bicho grande pero bueno tengo algo para ti a ver ¿qué tienes? ¿qué tal? va la vida de cazador querría pedirte algo aparte de tus tareas de caza de monstruos normales quiero decir ¿qué hace mi perro? ¿qué hace mi perro? tengo algo para ti con lo que ir pillándole el tranquillo necesito que traigas algo ¿vale? peticiones las peticiones son un tipo de submisión de la gente de la aldea y aparecen indicadas con un bocadillo azul ¿vale? recompensa las misiones de entrega consisten en llevarle al solicitante lo que te pida ¿vale? pociones son las recompensas y quiero un filete al punto ¿esto te lo puedo entregar ya? porque igual tengo entrega ¿vale? no tengo pero me da a mí que puedo cocinarlo igual ¿no? esto no pero ah es que no puedo usarlo aquí ¿no? no creo que el baúl no lo llegasteis a ver porque eso lo he cortado por el tema de que no estaba estaba silenciado pero bueno es como un baúl de toda la vida ¿no? teníamos esto ya de inicio y el equipamiento no hay armas nuevas están las armas creo que son las mismas que en el Monster Hunter World no hay ninguna nueva y bueno el equipamiento básico y ya está lo que no sé es como cambiar al perrete me gustaría intentar cambiar al perrete no sé si es yendo a la casa mira tenemos aquí las submisiones notas del cazador moverse por la aldea vale ya ha llegado ¿qué me dice este? nuevo contenido adicional hay dos formas de usar el multijugador mediante la sala o enviando un petición de acceso vale ta 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 senri el cartero vale jugar online modo local lista de amigos contenido adicional vale no sé si es que me a ver nuevo contenido adicional a ver voy a darle aquí no sé si es que me va a dar algo no hay nuevo contenido talismán para principiante a mí no vale recibimos cabeza gato forestal cuerpo gato forestal vale vale estas son las skins que me daban no entiendo venga lo que no sé es como se las pongo ahora los tablón de camaradas a ver esto que es hasta dos camaradas para que te acompañen en tu misión cambiar de equipamiento vale igual es aquí armadura superpuesta vale aquí aquí le cambiamos cambiar armadura superpuesta al perrito le podemos poner a ver cuerpo de golden o cabeza a ver uuuh que rara y esta ah vale se cambia entera vale como lo veis mejor bueno bueno vamos a llevarlo así un poco si eso cambiamos luego y al gato podemos ponerle esta madre mía despelurceado ahí no venga ahora si que estamos bien eh bueno set de armadura esto entiendo que es vale nada esto para cambiarlo vale gestionar equipamiento utillaje colmillos madre mía que es esto el equipamiento madre mía va vamos allá ahora si primera misión la anterior no la contamos porque era el tuto vamos a ver esta a ver es contra bichos pequeños no es ningún monstruo todavía pero bueno vale vamos al baúl zona tapada por niebla los monstruos que nunca hayas cazado estarán indicados con un icono genérico en el mapa vale básicamente lo del tuto te decía que si mantienes L2 bueno ZZL en el mando de switch puedes usar el gancho si das ZR digamos que lo utilizas apuntando donde quieras si le das a X es para arriba y si le das al ZL más la A es como no lo tenía cargado ahí es como para sprintar ahora no me lo he hecho o que si para adelante lo veis o sea para arriba para adelante o donde quieras te apuntar y después estos bichos te dan beneficios ah no estos son los ganchos perdón estos son los ganchos y después hay otros bichos por ahí que te dan bonus te dan más defensa o más estamina cosas así mira pillamos esto y montamos en pole venga vamos por donde podemos ir por aquí abajo vale básicamente que tenemos que hacer en esta misión vencer a 8 yagras igual no nos hace falta ni bajarnos del perro todo lo que se puede hacer en el perro mejor que mejor porque es más rápido ahora no no creo que sea mucho daño el que hace el perro pero ahora para estos bichos veis que no no duran nada estos bichos vale 2 de 8 encima podemos comer encima del perro usar objetos inspeccionar y despiezar a estos bichos o sea podemos hacer todo vivan los perros este gato inútil que me mira aquí pobre gato pobre gato vale puertos por aquí vamos por aquí pueden saltar también los perros esprintar y poco más boñiguita mira estos son los bichos pasamos por al lado de él y me da ahí un bonus y este me da más defensa uy si lo cojo bien me da más defensa ahí está pila de huesos ahí hay yagras hola lo que no sé si hay un dash o algo así no creo que no plan un dash con el perro o similar pues 3 de 8 eh que se va que se va donde vas flipao que se nos iba este 4 de 8 a ver esta misión realmente es una tontería pero bueno no sé si queréis que haga este tipo de misiones del principio que son más más chapa de coger ingredientes o matar bichillos o de lo contrario igual preferís que los haga fuera de cámara y vayamos directamente a las importantes no a las de a las de monstruos grandes eh un bicho escama y por aquí tenemos más ¿por dónde tenemos más? por aquí eh hierba hierba para las potis no o sea aquí podemos saltar sí aquí estabais escondidos ¿qué pasa? voy a pillar esto porque tiene pinta de hacer de daño esto ¿y esto qué es? a ver escaralado ¿eso me ha dado más daño? no creo que no bueno por lo menos con el perro no 6 de 8 me queda otro grupillo y ya está que de hecho creo que sí hay ahí hay más los pelamos enteros peladito venga me va a quedar otro más espero que haya por aquí otro más porque si no tengo que caminar más pues no va a haber otro aquí a ver si por aquí veo alguno realmente lo indican ostras puedo hasta minar aquí encima del perro o sea esto es un lujo me da a mí que no no hay más por aquí o sea a ver dónde vemos otro sigue marcando ahí en rojo pero esos son son los que acabo de matar ahora estos huesos no son nada a ver siguiendo por aquí vemos más ¿eso qué es? un bichejo pero está ahí arriba hierba mira ahí hay otro pues este es el último y con esto acabamos la misión vamos como podía salir vamos a pelar a estos está muerto si no bien peladito y de hecho esto me deja cogerlo si y aquí que hay es extraña esta zona se va a acabar el tiempo pero a ver si nos da tiempo de echarle una ojeada ostras el jabalí ah tenía que haber hecho carne para entregárselo al tío este del principio que quería carne al punto y tenía carne cruda vale coger todo venga yo creo que podemos hacer otra misión ¿no? a ver que tenemos que tenemos por aquí todos tienen perretes somos la no somos los únicos sino que los perretes pueden jugar ahí mira este me manda un encargo vale mejorar armadura hay que ir viendo que armaduras son mejores y todo eso pero bueno ahora es pronto no me voy a comer mucho la cabeza con armaduras y armas vale restos vale a ver que tiene este hombre vale si forjar equipo deseado vale mejorar armadura no voy a mejorar esta armadura pero bueno forjar camura esta es la que llevamos y tenemos la de cuero realmente a ver en stats como va ataque 50 afinidad defensa 6 es peor la de cuero o sea que no la voy a hacer y arma puedes crear armas en la forja elige un arma y forjala tan 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 materiales y dinero pues devolver armas mejoradas en su estado original flecha amarilla deshacer mejoras tal 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 vale vale pues podemos hacer mineral vale yo creo que podemos hacer esta mejora ¿no? si no es mucho o sea que vamos haciendo una pequeña mejora y luego vamos viendo mejor todo guadaña ósea vale listo vale con este no mira otra misión aquí gran cordópteros lo mismo que cordópteros pero más grandes vale te lanzarán mucho más lejos son difíciles de dirigir vale te interesa pues toma de mi parte vale los gran cordópteros son un tipo de fauna local que te transportará a largas distancias ah vale es tipo el que vimos puedes comprobar cuantos gran cordópteros tienen en tu bolsa de objetos si no puedes si no tienes ninguno no puedes viajar desde terrenos con joyerba o sea has encontrado joyerba puedes poner un gran cordóptero vale es para ponerlos por ahí vale me gusta me gusta algo más yo creo que no ¿podemos coger mi sencilla o qué? a ver si puedo hacer un filete al punto aquí no me deja cocinar aquí ¿o qué? no ah vale es esto la cantina a ver no creo que me deje esto es para recetas más elaboradas puedes intentar obtener efectos concretos usando el dango diario vale no vale esto es para los dangos y tal vale saque nada vamos a hacer una segunda misión y lo dejamos venga venga hacemos esta las de entrenamiento que me quedan dos de hecho la de montar weavers y no sé qué otra me quedaba esas igual las hago fuera de cámara porque no tienen ninguna ciencia las hago fuera de cámara y ya está vale vamos allá esto que era cazar ocho ocho bichos pequeños y zuchis vamos y quería pillar la hierba pero bueno ya nada vale estos están un poco más alejados no sé no sé si pillar carne pero es que en realidad como voy en perro no me hace ni falta o sea pillar me refiero comerla vamos porque no gasto estamina yendo en perro creo que no creo que no vale estos están ahí arriba o sea que me da a mí que igual tengo que ir por aquí para subir si yo diría que por aquí esto puedo subir o no vale igual con el gancho puedo subir con el perro no o sea que a ver si encontramos un camino más fácil vamos este 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 uno menos le pelamos están un poco desperdigados estos por aquí creo que no hay nada bueno hay aquí tallo emisor vale atácalos para cortarlos ah están escondidos animales de estos ahí está vamos vamos perfecto minería ahí había algo subiendo sube sube perro ah no era lo de abajo vale pues por aquí debería haber más bichos no sé hasta qué punto molaría poder en un futuro llevar chetadísimo al perro y hacer las cacerías sin bajarte me da a mí que es imposible porque el daño del perro será limitado pero molaría ir chetadísimo con el perro ahí ni bajarte para las cacerías contra monstruos gigantes vale por aquí no quedan más o sea que tengo que seguir ya por abajo volver básicamente e irme por aquí por la izquierda aquí hay otro aquí hay otro ¿qué es esto? uy atraer vale me he saltado espera atraer monstruos usa la odorodreja para atraerlos los monstruos que estén siendo atraídos ya sea mediante tal irán detrás del jugador vale esto puede causar grandes daños a ambos e incluso llevarlos al estado en el que se puede montar vale pero bueno ahora atraeré alguno ah sí mira este ha venido ahora por esta o qué este pequeño ajo de ahí igual sí puede ser venga pelamos a este uy que no murió el otro vaya ahora sí cinco quedan tres y ahora puedo subir por aquí uy no he cogido eso dime que puede subir por aquí el perro sí qué grande coge eso vale nos metemos aquí dentro está el perro este es un crack por aquí otros dos si me viene un tercero vale vale seis no bien medio tiempo medio tiempo a coger vienen los insectos estos a molestar vale van siete queda uno queda uno por el mapa no me indica más a ver dando una vuelta por aquí a ver si hay alguno no tiene pinta por aquí no a ver por aquí eso era el cuerpo o es que ha aparecido uno me da a mí que era el cuerpo esto sí pues a ver si vemos uno por aquí vale tiene pinta de que no no en la montaña hay otro no sé si es no sé si es que ha reaparecido uno o son los cuerpos de antes realmente voy a volver barra de objetos que sí que sí que la barra de objetos muy bien venga a ver si ha reaparecido aquí uno sí mira pues este va a ser el último vamos esto no lo puedo saltar creo que sí venga pues listo vale segunda misión hecha vamos a volver a espera 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 no no tengo la cocina aquí sí tengo que bajar poco hecha en serio vamos fileta al punto supongo que este se lo podemos dar al tío este desde el principio misión completada cogemos todo vale pues listo a ver si nos deja entregarla porque era un fileta al punto ¿no? sí ahí está y me da la bueno creo que era una poción o sea que tampoco ah no 10 pociones bueno no está mal vale ahora sí que sí vamos a dejar por aquí a ver qué misiones tenemos ahora bueno solo tenemos las de nivel 1 todavía nos quedan estas de recoger setas estas igual las hago fuera de cámara porque son un poco ñapa después tenemos entrenamiento esto igual también lo hago fuera de cámara para aprender estas cosas y submisiones opcionales a ver qué tenemos aquí en ambos mostradores puedes aceptar 5 a la vez vale esto tendría que cogerla siempre tener 5 activas entiendo por ejemplo 5 de miel que son como mini secundarias ¿no? consigue 4 unidades de fauna exiliar y que bueno a lo tonto te dan fueras de armadura y te dan huesos y cosas así y recolección de plantas y hueso descomunal monta de wyvern a veces he hecho monstruos pequeños cada dos monstruos grandes este por ejemplo y otro más este podemos llevar hasta 5 completa 3 misiones en el templo olvidado vamos a llevar esa ah no puedo abandonar a ver sí venga pues llevamos estas 5 ahí está pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado espero que os ilusione esta serie de Monster Hunter Rise a mí la verdad es que me apetece mucho jugar al juego espero no dejar las medias como la del World y bueno nos vemos en el siguiente episodio hasta el próximo adiós